ENCUENTROS SOBRE RUEDAS SENHOR Un llamado al punto de largada de esta primera prueba de duro en el país Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero Y parte, parte de los ciclistas Los Bravos en esa gran competencia Por primera vez en nuestro país Una prueba de duro Estos ciclistas Julio Montres ya están en la historia del ciclismo nacional Tienen hidrobaix Yurri yucanas Más duro Más duro Más duro Más duro Huellito Stein Estamos empezando la primera etapa Huellito En el enduro de Perú Esto va a pasar a la posteridad Quema la gente ¡Epa! ¡Buenas Peter Love! ¡Buenos a todos a mí, compadre! Alejandro Paz ¡Bien, guay! Por hacer la carrera a causa Ahí Brunito El agente joven Todo el mundo Ya necesitábamos, Diabo Un saludo, ¿para cuál te vas a hacer rueda? ¡Uuuuh! ¡Con Peter Love! ¡Una vez más tú también vas a... ¡Muy un chapelo, 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 chapelo! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!